¿Qué suyo es? Jacqueline en torno a la situación de una señora que ayer denunciaba de que ustedes la habían agredido, la habían golpeado una vez maestra, supuestamente por una situación con una basura Yo no estaba, quien estaba era mi esposo pero lo que queremos de mentir es cosas que ella ha dicho por la televisión, que no es cierto, soy un hombre de trabajo a mi casa nunca ha ido la policía, para nada, ni un hombre negro tampoco entonces poniendo gente seria por la red y por toda parte que no es así como ella dice la basura fue allá adelante, que la pusieron, no a la entrada de ella sino allá adelante, y yo entiendo que la calle es del ayuntamiento ahora no voy de acuerdo a que nadie le ponga basura en su frente a nadie porque lo que a mí no me gusta que me hagan, yo no se lo hago a nadie no me ha buscado un domitimario, ni víctima, sino que se haría la situación ella dice que fue golpeada, incluso creo que fue por el señor negro que le dio un golpe en la frente Armando lo puede decir porque Armando estaba ahí él puede decir que fue lo que pasó ¿Qué fue lo que pasó entonces, Armando? Eso es mucha mentira, a ella nadie le puso la mano y ella estaba tirando la punta de aquí para allá y allá para acá y se estaba mediando en el medio y ella demasiado encojonada, está brava y así pues diciendo cuantas cosas a nosotros, sin nosotros darle motivo porque ella se demostraba desafoima claro, y ella dijo que ella teme por su vida porque la gente del callejón son agresivos esa gente, para allá vive gente mayores para allá no vive gente agresiva como Franklin, que ya lo mencionó mencionó a Moreno esta señora no la amenazó en ningún momento esa basura siempre ha estado ahí esa basura nunca se ha quitado de ahí ok, que ella no quiere que le pongan basura allá pero malo es si uno se la entra en su parqueo pero esa basura estaba en la calle entonces, ella fue la que vino de allá de su casa a buscar problemas para la gente de para acá entonces, ella, que yo la vi por el video yo no le vi ningún golpe a ella porque ella tiene que mostrar los golpes que ella tiene ella dice que le lanzaron una funda de basura y que le dieron en la frente eso es lo que ella dice pero yo no le veo ningún golpe a ella ahora, para más claridad ella tiene una cámara que muestra la cámara porque ahí se sabe si le dieron o no le dieron como ella dice ha puesto una querella en contra de ustedes que pedir entonces y que esperan ustedes en adelante que harán por ejemplo, mi nombre es Olga una de las implicadas en el asunto de la basura yo espero que se aclare la situación porque yo soy una madre de familia y no ando buscando problemas con nadie y ella me puso a mí que no, que ella entonces, ella como profesora tiene que saber cómo expresarse con la persona porque siendo dicho sucio que no lo digo porque esto hay que respetar no lo posee a nosotros porque cuando viene a ver nosotras sin ser profesionales tenemos más más experiencia que ella y más respeto porque una gente como ella en su edad tiene que medirse yo espero que se aclare y que nos saque a nosotros de ese paquete claro, claro que no son ninguno delincuente como ella dijo que son los delincuentes que viven en Payagón pero allá no viven delincuentes y ella puso que eran de otro barrio esto es camino al medio esto es barrio San Antonio esto no es de otro lado pita al barrio porque la gente de otro lado esto es mío yo lo mismo que ella dijo si a ella le ponen la basura allá adentro en su paquete claro, claro por ejemplo yo mando a botar mi basura todos los días con un muchacho que trabaja en el ayuntamiento y ayer ella vino y me la puso en el frente yo no tengo por qué pagar el plato de roto de otra persona usted me entiende porque así no ella tiene que sacarnos de ese paquete nos mandó una cita una cita que si algo le pasa por manos del diablo esa mujer le pasa algo en la calle viene a buscar a nosotros si nosotros permitimos ese paquete nosotros estamos acá yo espero que se aclare esto vamos a llegar a las últimas consecuencias si hay que llegar pero yo espero que esto se aclare y nosotros tampoco y lo que tengamos es buscar la solución a esto